hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo formatear o resetear este ng stylus 6 también conocido como q70 vamos a intentar apagar el teléfono y vamos a notar que no podemos ni apagar ni reiniciar lo que es el equipo vamos a sacar lo que es el chip y la memoria del teléfono porque este proceso va a borrar todo del equipo vamos a entrar a llamada de emergencia y vamos a presionar lo que es botón volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos hasta que el teléfono se reinicie aquí se va a apagar obviamente se va a reiniciar y en cuanto salga lo que es el logo soltamos el botón de encendido y rápidamente lo presionamos sin soltar lo que es botón volumen abajo ya estando aquí le damos donde dice si le damos el botón de encendido le volvemos a dar donde dice si le volvemos a dar el botón de encendido y el teléfono se va a reiniciar obviamente se va a ahorrar todo y también les comento que esto no quita lo que se bloqueó de cuenta de google eso ya es otro proceso igualmente lo voy a subir a lo que es el canal para que lo esté checando obviamente en lo que es android 10 y como les comenté al principio obviamente este proceso si borra todo lo que tiene el equipo es muy importante dejar en claro eso simplemente aquí lo terminamos de iniciar si les piden la cuenta de google se la ponen si no se la saben pues van a tener que proceder a ver lo que es el vídeo el cual va a estar en la descripción de este vídeo de cómo quitar lo que la cuenta de google en lo que es android 10 y eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en el siguiente vídeo adiós amigos bye